La intención nuestra es que de una vez por todas nos escuchen, porque al parecer a este grupo no los quieren escuchar. Tenemos ya solicitada entrevista con Bardera, tenemos solicitada entrevista con la señora presidenta de la Junta de Andalucía, la Susana, y aquí por lo visto no nos escuchan. Y a través de Diputación también hemos solicitado una entrevista con la SEPI, tampoco nos dan una respuesta. Yo no sé lo que esperan y la alcaldesa de Cádiz tampoco se digna a recibirnos. O sea que días atrás hemos estado en los plenos, hemos estado en diferentes ayuntamientos de la bahía y nadie nos avisa, nadie nos llama, que esperan de este grupo que hagamos acciones violentas, como han hecho otros colectivos y no amamentamos a nadie porque no queremos sentir la sensibilidad de ningún compañero. Pero la situación es grave y parece ser que por las buenas no se alcanzan nada. A ver si esperan que hagamos algo por las malas, que yo no estoy, digamos, a favor de este tipo de acciones. Pero si hubiera que hacerlas porque el grupo lo decidiera, adelante seguir informando al turista que se acerca a nuestra ciudad y comentarle las problemáticas que tenemos aquí en Cádiz, que tan solamente con esto como lo estamos viendo, lo tenemos tanto en español y por detrás lo tenemos puesto en inglés, dándole la bienvenida y que siempre vuelvan a Cádiz para que sepan de que esta es la capital del paro en Europa y que se enteren de una vez por todas en Europa de que aquí en Cádiz estamos pasándolo muy mal y que Cádiz no es para venir a hacerle una fotografía a la catedral, sino tiene otros motivos de visita. Dentro del grupo hay gente que no pueden ya ni venir, no se pueden desplazar desde Puerto Real o del mismo San Fernando o del Puerto de Santa María, porque es que no tienen ningún tipo de ingresos, no están haciendo ningún trabajo como la caja B, porque aquí de Chapuce, hasta por desgracia, hay mucha gente desempleada y tienen para coger mano cualificada en cualquier sitio hoy día. Y claro, como lo están pasando tan malamente, pues deciden de... Pepe, perdona, pero yo no voy a poder ir porque estoy... No, no, a mí no me tienen que dar excusa ninguna, si no puedes venir, no puedes venir, compañero, otro día será. Y así estamos, que hoy somos pocos, bueno, mañana haremos más. O sea, que tampoco nos vamos a desanimar porque vengamos 50, 60, 80 personas. Seguiremos con esta lucha y procuraremos hacer otro tipo de acción a ver si se acuerdan bien de este colectivo, porque este colectivo va a dar mucho que habla en Cádiz. Gracias.